bueno pues aquí estamos camino de buchen en nuestra aventura de turismo fluvial y hemos tenido que parar porque el conductor del taxi pues le ha entrado pipi tal cual nos ha dicho ha bajado y aquí nos ha dejado desde el aeropuerto pues tenemos una horita y media para llegar donde tenemos el barco esperando y una vez ahí pues ya os iremos contando más historias aquí tenemos a guillem con su barba bien cuidada y aquí tenemos a miguel con otro estilo también muy cuidado bueno aquí estamos en holanda concretamente en la zona norte muy cerquita de buchen que es desde donde hemos salido y vamos a realizar una ruta de cinco días de turismo fluvial con este barquito que tenemos aquí de la casa levoat y en fin se trata de ir recorriendo una serie de canales lagos en holanda ya sabéis que agua no no les falta con lo cual hay una cantidad de rutas de navegación que es increíble realmente los mapas que te dan es complicado porque es que creo que hay bastantes más canales que y rutas posibles de turismo fluvial que no las carreteras que existen con lo cual casi que vamos también con el google maps con el móvil para saber dónde estás y después no tienes que girar ya que es es complicado no las otras rutas que he hecho en turismo fluvial son canal dumidi canal dumidi es sencillo porque hay un canal muy grande y ahí pasa toda la circulación también he estado en polonia en los lagos de la masuria y hay realmente también sencillo porque hay unos tramos de canal muy muy pequeños y lo demás son lagos inmensos con lo cual te puedes mover a tus anchas con total tranquilidad y en cambio aquí diríamos es una mezcla y zonas de lagunas y zonas de canales pero hay muchísimas posibilidades con lo cual tienes que estar atento y en fin pues uno que gobierne el barco los otros atentos para cuando hay que amarrar y otro que también se encargue de un poco de saber dónde vas y vas bien o vas malo se enseña un poco el barco por dentro como es y aunque hoy tenemos una luz así un poco extraña pues bueno vamos a aprovechar este momento para que enseñarnos un poco el barco a ver qué os parece pues aquí estamos la barco levoa concretamente el modelo mystique amarrados aquí en este puerto tan bonito ya veis que el barco es grandote son 15 metros de barco y aunque es muy grande realmente es muy fácil de llevar ahora sí un poco de práctica no va mal sobre todo pues cuando hay que hacer maniobras y tienes que estar atento todo el rato aunque hay más circulación algunas normas ahí hay puentes que a lo mejor no pasa el barco con lo cual hay que estar atentos la parte de arriba aquí es muy ancha tenemos una mesa y aquí pues bueno llevo todas las cámaras preparadas para ir aprovechando cualquier momento hay un tubo en la parte de arriba este es muy visual y realmente pues el campo de visión es muy bueno y también va muy bien para tener el tipo de preparado por si quiero hacer vídeo cuando nos vamos adentro con cuidado siempre en los barcos tenemos otro control aquí podemos trabajar con uno o con otro pero no con los dos a la vez sino imaginar que sería un lío y el barco está aquí va muy cerrado tenemos una zona bastante amplia esto se puede convertir en una cama aquí cabe pues un par de personas y tenemos una mesa plegada aquí y en esta mesa de aquí pues podemos comer tranquilamente aquí dentro una cocina la cocina tiene horno a gas tienen los flores normales la pica además tenemos pues nevera incluso microondas y en la parte trasera del barco dos habitaciones con dos camas dobles y un lavabo que tenemos aquí cada habitación tiene su lavabo con ducha todo incluido y aquí otra habitación que es simétrica con las dos camas y aquí también tenemos un lavabo entonces nos vamos en la parte delantera vamos aquí y tenemos una habitación bastante grande muy chula con espacio para dejar trastos nuestros camas cargados de cámaras historias pues no está de más y aquí un lavabo un baño aún más grande con la ducha detrás y aquí pues tenemos también la pica y el baño